estamos aquí en el autoexpreso de salina está la gente de lumens mira la la guagua de lumens recogiendo dinero aquí esto es un autoexpreso la gente bajándose para que cargar la gente se tiene que bajar y a ellos les importa tres soberanos carajos mira cómo siguen ellos en su autoexpreso luego de que puerto rico invirtió no sé cuántos millones en hacer un autoexpreso lumens teniendo una oficina aquí al ladito que se las voy a mostrar ahora con ellos allí feliz de la vida hablando en vez de estar cuadrando allí sus chavitos los chavitos nuestros de pueblo puerto rico no ellos vamos a coger el cajil de autoexpreso deje cargar sí señoras y señores para que cargarnos en su madre en la madre que lo parió en los de lumens si 91 94 el camión blindado de lumens ahí viene la gente se está bajando de los cajos ya molesta estoy grabando para molusco tv para que vean lo que es el autoexpreso en este país tremendo la coordinación aquí bestial es algo tremendo ya tú sabes tremendo él va con su bolsita con sus chavos para que no lo asalten teniendo una oficina ahí al lado saludando a la gente lumens ahí está la gente peleando con ellos ahí está gracias a lumens gracias por nada lumens eso para que recarguen para que recarguen en su madre llevan 15 minutos en la misma reportando para molusco tv